En el último informativo emitido por CaliComoVamos se analizaron 11 temáticas que exponen la calidad de vida de los caleños en el 2020 comparado con el año inmediatamente anterior, 2019. Trabajamos 11 temáticas que dan cuenta de la calidad de vida de los caleños. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de actividad económica, que es el que más nos ha afectado y que más nos impacta en este momento. En esta materia, para resumirlo, lo que podemos ver es que Cali venía con una buena dinámica económica hasta el año 2019, comenzó el año 2020 con un buen desempeño económico, inclusive mejor que el departamento, pero la cuarentena y la pandemia llega, hace que las empresas cierren o que paren sus labores y esto genera un frenón en el desarrollo económico y que se ve que al cerrar este año es probable de que vamos a tener cifras negativas en el crecimiento que rondan los 7%. Ese es el primer dato. Al cerrar y al tener paro en la mayoría de los sectores económicos, tenemos un indicador que se afecta inmediatamente que es el empleo. Y aquí lo que podemos ver es que las tasas de desempleo se han más que duplicado en la ciudad y han tocado cifras récord para nosotros. Nunca hemos tenido una tasa de desempleo como de 27%, que fue el último dato que el DANE nos suministró para la ciudad de Cali en el último trimestre que va hasta julio. Entonces, el desempleo, pues obviamente implica otra serie de acciones. El primero, pues que hay menores recursos en la población y esto afecta directamente la pobreza. Y ahí entramos a otra temática analizada y es que en términos de pobreza veníamos bien el hecho de que entremos en esta cuarentena y lo que acabo de mencionar anteriormente, lo que genera es que vamos a tener un incremento en los niveles de pobreza, medidos a través de pobreza monetaria, que se esperan sean entre el 4 y 5 puntos porcentuales. Entonces ahí ya empezamos a ver un panorama diferente en esta temática. En el componente equidad se expuso que las mujeres tuvieron un impacto más negativo que los hombres, ya que fueron ellas quienes quedaron desempleadas en la pandemia. Sin embargo, la brecha del desempleo entre hombres y mujeres se redujo pasando de un menos 3,9 a un 3,4. En equidad. Entonces, este mercado laboral que mencionamos que se ha incrementado el desempleo, cuando se desagrega entre hombres y mujeres tenemos un tema específico y es que las mujeres han tenido un impacto más fuerte en el desempleo que los hombres. Tradicionalmente, la tasa de desempleo en las mujeres en Cali es más alta que la de los hombres, pero en la pandemia esta diferencia se ha acrecentado un poco más y eso nos lo demuestran las cifras. Entonces, ahí ya tocamos otra de las temáticas que analizamos en nuestro informe. En cuanto a salud, el Valle del Cauca y la ciudad de Cali tuvieron un buen desempeño frente a la pandemia, ya que pudieron gestionar todas las camas de UCI y demás implementos de salud. El principal hecho de este año, pues obviamente es la atención a la pandemia. Cali es una ciudad y en general el Valle del Cauca es un departamento que han tenido un buen desempeño en manejo de la pandemia porque teníamos una institucionalidad que se ha fortalecido, más camas UCI, mejores instituciones de salud que tradicionalmente han sacado la cara por la región y de hecho por el país. Y eso ha permitido que nosotros atendamos de una mejor forma la pandemia. Veníamos de indicadores de salud positivos en la ciudad, menores tasas de mortalidad cada año, bien sea mortalidad materna o tasas de desnutrición infantiles, bajo peso al nacer, que venían mejorando. Ahora bien, el pero que nosotros debemos al analizar las cifras es cuando esto lo miramos a nivel interno entre comunas. Y lo que vemos es que sí todavía persisten desigualdades en los indicadores entre las comunas. Y hay comunas de la ciudad que requieren atención inmediata, que son por ejemplo el oriente de Cali o la ladera de la ciudad. Ahí encontramos cifras que se distan un poco del promedio general de la ciudad y que por ende están clamando por una mayor atención en esas zonas. La ciudad viene con varios años con un incremento en el parque automotor que se matricula en la ciudad, que genera presiones. Presiones de qué tipo? 5% de incremento anual en el parque automotor. Es una presión fuerte porque las vías, por ejemplo, no crecen al mismo ritmo de un 5% anual. Entonces esto genera mayores presiones que lo evidenciamos nosotros a través de mayores tiempos de desplazamiento, más trancas, más accidentalidad de tránsito. Y eso lo evidencia en las cifras hasta 2019. En 2020, ¿qué podemos decir? Pues obviamente al estar limitados en la movilidad por el tema de la cuarentena, lo que se generó es una reducción en la circulación que se vio reflejada en reducciones en indicadores, por ejemplo, de accidentalidad en la ciudad, que este año han bajado cerca de un 30% frente al año pasado. Pero tiene su explicación, estábamos en cuarentena. Hay que esperar ahorita con la reactivación económica qué pasa otra vez con estos indicadores en materia de movilidad. Para el ítem de vivienda se comprobó que las zonas más demandadas para la compra son los municipios aledaños a la ciudad de Cali, como Jamundí, Palmira, Jumbo, Candelaria, entre otros. La ciudad se ha ido expandiendo y las soluciones de vivienda se encuentran generalmente en los municipios aledaños a Cali o en la zona que antes era rural en la ciudad. Y eso se ha evidenciado en las cifras. Y es decir, la oferta de vivienda en la ciudad se ha venido disminuyendo, mientras que la oferta de vivienda en los municipios aledaños, digo usted Jamundí, digo usted Candelaria, digo usted Palmira, han venido en aumento. Y eso es lo que se evidencia a través de las cifras. Ahora, el precio de la vivienda en Cali, que es otro de los puntos que analizamos, pues se divide en precios de vivienda nueva y usada. El precio de la vivienda usada tiene unas tasas de crecimiento que es menores a otras ciudades del país. Por ende, nosotros aquí todavía tenemos unas cifras en materia inmobiliaria más bajas que otros municipios como Medellín o como Bogotá, cuyos valores de las viviendas son más altos.